Música Esta es la ocasión para todos los que quieren personalizar sus carros 4x4, se viene una venta de garaje de locura Y como todos se han enterado por el programa, la afición, la goma y todo eso por los 4x4 ha aumentado impresionante Por eso me encuentro hoy acá en Full Traction al lado de Hernán, Hernán como estas? Bien gracias Hernán, cuéntanos de que se trata la venta de garaje que tienes programada acá Bueno, este mes por ser día de padres, tenemos para el 23 y 24 del mes de junio Vamos a hacer una venta de garaje de todos los productos que hay Para celebrar el día del padre, para que vengan los aficionados a los vehículos, a los accesorios exclusivos Que los encontrarán aquí en Full Traction ¿Qué productos específicamente pueden encontrar? Bueno, aquí vamos a tener de todo, desde los rines, llantas, suspensiones, accesorios de 4x4, accesorios de camping En fin, demasiadas misceláneos que hay de referentes al 4x4 que nosotros los hombres somos muy antojados Vamos a tener eso en esa venta de garaje Entonces supongamos que listo, yo me antobeo un winch y vengo y lo compro acá, ¿cierto? ¿La instalada qué? ¿Lo instalan acá o cómo es? Sí, aquí ofrecemos el servicio de instalación dentro de Full Traction Ya eso lo organizamos ya por aparte, pero acá hicimos la instalación de todo lo que vendemos Mejor dicho, contamos con todo, productos, asesoría, el servicio, listo Y en cuanto a los porcentajes, que yo diga, no, es que allá me van a dar, ¿qué? El 20, el 30% de descuento Sí, tenemos unos productos que van a arrancar desde el 20, el 30, el 40 Tenemos productos con el 50 y el 60%, de pronto pueden haber con el 70 Hay de todos los porcentajes dependiendo del artículo que escojan Ya hay más de un antojado viendo M3 y diciendo, no, me voy para allá, ¿dónde puedo encontrarte? Bueno, nosotros estamos aquí en la avenida Los Industriales, diagonal a Home Center En la carrera 48, número 1608 El teléfono es el 448-4247 Los esperamos, celebración de venta de garaje por día del padre, mes del padre Para que las mamás y los hijos quieran comprarle algún detallito al papá para el carro Aquí lo van a encontrar Mejor dicho, mejor imposible Los esperamos acá en la venta de garaje, no se lo pueden perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!